Bueno, vale, a ver, primero, ya habías marcado, porque te había tocado en Platense, pero dijiste cuando terminó el partido algo que me parece que fue especial, y este momento de San Lorenzo, donde por ahí ustedes los más pides tienen que tener un protagonismo más importante, aparece un tipo como Pablo Montero, que quizás lo viste por YouTube, pero no sé si lo viste jugar en vivo, pero tiene una gran experiencia, y te dijo, créetela, pegale de lejos, ¿no? Te aconsejó antes de jugar. Sí, 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 me dio mucha confianza los compañeros también, así que nada, estábamos muy contentos con él, con todo el grupo que se está formando, y tratamos de tirar todo para el mismo lado. ¿Lo viste a Pablo jugar? ¿Por YouTube, por lo menos? No lo vi. ¿Por YouTube tampoco? Tampoco. ¿Te contaron, por lo menos? Sí, 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 te contaron. ¿No era para encararlo? No, te achaba. Esto de la pegada, vos lo tenés incorporado, lo traés de juvenil, incluso hoy te hiciste cargo de los trios libres, hoy te quedó ahí y no dudaste, ¿no? No, 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 le dije a los chicos, no dudo en pegarle, me daba la confianza el técnico, me decía que le pegue de afuera, los compañeros también, así que la primera que me quedó le dije. ¿Cuán importante era un triunfo en este nuevo ciclo, con un nuevo técnico, en la previa de un partido con Boca, del que se habló y se va a hablar de que al martes un montón? No, en principio del torneo, todos los partidos, los primeros, son los que te dan la confianza, así que sabíamos lo importante que era ganar, veníamos de un empate y era muy importante los tres puntos acá en casa. Te quiero preguntar, ¿de dónde viene lo de la pegada? ¿Es un don? ¿Se labura? ¿Lo tenés de chiquito y lo potenciaste, no sé, quizás en el UAB y después en los inferiores? ¿Cómo es la historia? No, la pegada, yo jugaba con mi viejo cuando era chico y siempre me llevaba con lo más grande, tenía 9, 10 años y siempre le pegaba el arco y me salía despacio. ¿Con lo más grande cuánto? ¿14, 15 o más? No, 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 más, más, más. Pero es amigo tu viejo jugaba. Sí, 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 sí. Íbamos a jugar y... ¿Allá en Ameguino? Claro, sí, sí, en Ameguino. Grande, David. Nada, y le pegaba el arco, le pegaba despacito, entonces me decían, no le pegué una masita, me gritaba. Entonces de ahí ya como que la empecé a practicar, mi viejo me llevaba al club, a Florentina, Ameguino, donde jugaba yo, me hacía partida a tiro libre y todas esas cosas, así que nada, acá también la practiqué. Y la fuiste potenciando. ¿Y desde cuándo estás en San Lorenzo? ¿Cuántos años llevas en el club? Eh, 2016. 2016. ¿Llegaste con edad de? ¿Quinta, sexta? No, octava. Octava. Prácticamente todo el camino de inferiores en San Lorenzo. ¿Y qué es para, en este contexto de lo que hablábamos antes, no? Los pibes, el lugar que tienen, la importancia que hoy tienen. ¿Qué es para ese pibe que hizo todas las inferiores que dejaste a tu familia? Porque Ameguino está lejos, no tan lejos, pero está lejos. Y tuviste seguramente mucho sacrificio para llegar. Hoy estar jugando en primera, teniendo un lugar, que te toques articular. No, eh, ponerse la camiseta de este club es algo único. Muchos chicos quisieran estar acá, así que hay que aprovechar. Y, nada, siempre hablábamos con los chicos que es un club muy grande y vamos a darle lo que se merece. ¿Ya no son más diez? No, no, no. Está, está, está. Eras, en algún momento eras. Eras, eras, sí, sí. Y después cinco y ahora interno, carrilero por izquierda hoy. Sí, sí, también. No pasa nada, mientras serán en el medio está todo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!